Info Camioneros Camioneros siempre junto al pueblo argentino Comedor Pequeños Camioneritos La boca Terminando la semana festejando el Día del Niño recibiendo a las 670 personas que concurrieron Un día súper entretenido donde los compañeros prepararon pollo al horno con guarnición de arroz amarillo y más de 400 panchos entrega de facturas, mercadería, juguetes juegos de mesa, pelotas para cada pequeño y pequeña que entró al comedor Recibiendo alrededor de 350 chicos los recibimos con disfrazos donde se llevaron la grata sorpresa y junto a un juguete le pedimos agregar una sonrisa como siempre agradeciendo a cada compañero que ayudó y colaboró para esta acción que sin la duda de ellos hubiera sido imposible Le agradecemos a la rama Lácteos por la donación de leche a la rama Diarios y Revistas por la donación de libros para colorear a la rama Aguas y Gaseosos por las bebidas para cada familia A los compañeros de la rama Logística por venir a colaborar con la entrega de los juguetes Y como siempre agradecer a nuestros dirigentes Hugo Moyano, Pablo Moyano y Marcelo Aparicio por brindarlos las herramientas para poder hacer esta acción solidaria todos los días Hugo Moyano, Pablo Moyano, Marcelo Aparicio Arroba Flug Camioneros, Info Camioneros Camioneros Buenos Aires, Pablo Moyano La Boca, Buenos Aires, Argentina Info Camioneros está en Chubut, Argentina Federación de Camioneros, Chubut Deportes Camaradería, Fraternidad y Fútbol El pasado fin de semana vivimos una gran jornada de camaradería con los compañeros y dirigentes del Club de Camioneros de Buenos Aires que viajaron a la capital provincial por el partido frente a Germinal La excusa fue la pelota de fútbol para pasar una tarde entre camioneros, pares llevando a la diaria lo que son una gran familia de norte a sur de nuestra querida República Argentina Hugo Moyano Conducción Taboada Conducción Moyano es dignidad Camioneros Info Camioneros Trabajadores de Covelia firmaron la continuidad laboral El secretario gremial de Camioneros Marcelo Aparicio destacó la importancia de la firma que les otorga a los trabajadores de Covelia, de Esteban Echeverría y doña Omas de Zamora la continuidad laboral respetando la antigüedad, vacaciones y el CCT 40 barra 89 Felicitaciones Info Camioneros está en San Isidro, Buenos Aires, Argentina Ramas Remolques Mecánicos Camioneros y la Universidad Tecnológica UTN continúa llevando adelante la capacitación de los trabajadores de diferentes empresas Los compañeros de Cliva San Isidro realizan el curso de Mecánica Módulo 3 Adelante Federación de Camioneros, Sindicato de Mendoza El Sindicato de Camioneros de Mendoza sigue acompañando a los compañeros que se encuentran varados en Uspallata, esperando que cambie el clima Una vez más, los amigos fueron acompañados por los compañeros del sindicato que facilitó Agua Caliente, mercadería para que los compañeros puedan comer algo caliente para soportar el penso frío hasta que abra el paso del Cristo Redentor Nieve frío, corte temporal, ayuda humanitaria Camioneros Info Camioneros Cruz Social y Deportivo Camioneros Departamento de Prensa de Camioneros Secretaría de Prensa, Cultura y Turismo Del Sindicato de Choferes de Camiones La voz de Daniel Galoto Para Nacido en Avellaneda